Estar ahí cerca de la muerte, podríamos decir, o una situación extrema, puede también disparar muchas veces esas reflexiones de la vida. Porque a veces estamos en piloto automático y no nos damos cuenta que sufre mucho más que el corazón. Holter podría ser una excusa a esta obra de teatro, que así se llama, que reflexiona justamente sobre cómo estamos transitando la vida. Es mucho más allá del corazón lo que plantea Martín Sifil sobre el escenario. Una obra que tiene, dice, mucho que ver con él, no está solo sobre el escenario del quality en este caso. También está Carolina Solari y Joaquín Bonamico, actores que también se animan a bailar, a cantar. Hay momentos también que tiene que ver con eso, sobre reflexionar de una manera lúdica, como siempre propone el teatro. Con Martín Sifil hablamos también con respecto a situaciones que tienen que ver con la actualidad política. Porque él se sabe, muchas veces lo ha dicho, es amigo personal de Mauricio Macri. Ha, por supuesto, avalado su gestión en muchos aspectos, en muchos aspectos fue crítico. Pero también es amigo y ha sido socio en la productora que tenía junto a Pablo Echari. Sabemos, por supuesto, de qué lado está Pablo Echari en ese sentido, ¿no? De la grieta, podríamos decir. Así que de eso hablamos también, ¿no? Cómo surfear esas diferencias en la amistad. Y qué piensa con respecto a lo que dijo Mirta El Gran esta semana, ¿no? De que teme no hablar, no quiere hablar por las represalias de este gobierno. Así que de todo eso hablamos con él. Por supuesto, los simuladores se meten en la agenda. Hay cosas que son mías, hay cosas que son catárquicas, hay cosas que tienen que ver con un... Yo tuve temas de arritmias en su momento y, bueno, y también cuando te encontrás un poquito cerca o sentís la sensación de la finitud, también te pone un lugar muy distinto. Empezás a ver las cosas como desde otro lugar. Como digo, siempre comprando salud a futuro, ¿no? Esta cosa de creer que la vida siempre es allá y nos olvidamos de que en realidad es acá. Y vos has tenido lindos compañeros en esta ruta, ¿no? Porque sabemos que has trabajado con amigos. ¿Cómo fue para vos trabajar con una persona que piensa distinto en lo político como Pablo Echari? Y te pregunto esto porque mucha gente ha perdido amistades a veces por diferencias políticas. Y vos, ¿qué podés decir de tu propia experiencia con respecto a eso? Mira, yo soy una persona fundamentalmente plural y fundamentalmente democrática. O sea, yo creo que es una cuestión de respeto, es una cuestión de educación. Yo creo que hay que tener respeto en el disenso, pensar... Primero, pegarnos un baño humildad y entender que no sirve de nada tener razón. Y me parece que lo que uno tiene que buscar es el consenso y entender que hay un montón de cosas en la forma de pensar del otro que pueden ser muy valiosas. Y las cosas con las que uno no está de acuerdo, simplemente no estar de acuerdo y respetarlas. Y por otro lado, también sentir que... No sentir que si uno dice lo que piensa y por ahí lo que pensás de la persona que votaste, sentir que está mal hecho, lo que está haciendo es poder decirlo en voz alta, no te convierte en un traidor. ¿Qué opinás de lo que dijo Mirta Legrán? Que dijo que, bueno, que no quiere opinar de este gobierno porque teme a las represalias, ¿no? O esa crítica directa que hace el presidente a determinadas personas. ¿Cómo lo ves? Yo creo que no hay que tener miedo a opinar. Yo creo que acá se proclama la libertad, ¿no? Entonces, si se proclama la libertad, la libertad más importante es la libertad de expresión. Entonces, yo creo que uno tiene que poder expresarse con libertad y nadie tiene por qué ofenderse. Y si alguien se ofende, es un problema que se ofende. ¿Cómo definirías este momento para la cultura en nuestro país? Yo creo que no podemos diferenciar áreas. Yo creo que es un momento difícil en líneas generales. Para vos me preguntás de la cultura, y sí, hay muy poco trabajo, hay muy pocas posibilidades, hay muy poca inversión. Entonces, creo que hay que lograr que se trabajen, hay que tener un instituto de cine eficiente, con la estructura necesaria, que labure, que sea responsable el fomento y que sea responsable también quien lo recibe. Y en este contexto, Martín, el proyecto de la película Los Simuladores sigue en pie. ¿Hay novedades? Sí, sí, el proyecto sigue en pie, la idea es filmarlo, y estamos trabajando fuertemente los cinco para que esto suceda. Hay que estar a la altura también, ¿no? Claro. Porque hay una expectativa muy grande y tenemos que estar a la altura de eso, no es poco. Bueno, muy interesante la nota, ¿eh? Sí, varios conceptos. Me quedé pensando lo que dijo, ¿no? Que la vida no es ni el ayer ni el mañana, es hoy. Cómo a veces nos cuesta, nos cuesta registrar eso, ¿no? Que la vida es hoy. Vamos a la primera pausa, Rocha. Dale, ya venimos con más noticias. ¡Vamos a la primera pausa, Rocha!